y tal como siempre bienvenidos ya lo saben a un tremendo vídeo a un sensacional tutorial y vamos a estar dándole una review perfecta a un programa que se ha actualizado para windows 11 y bueno ya se ha actualizado recientemente con nuevas funciones es el programa todo en uno para manipular archivos pdf directamente de una forma completamente sensacional así es que todos los enlaces van a estar abajo en descripción también en el comentario fijado y hablo de este programa que ese es windows pdf el programa todo en uno para manipular archivos pdf convertir ahí comprimir editar realizar uniones firmas de archivos pdf así es que este programa como ha dicho vale muchísimo la pena enlaces en descripción programa completamente free tiene una versión pro así que destacarte que sin duda está sensacional para que ya ahora que estás trabajando con varios archivos pdf puedas olvidarte de esos programas que a veces son costosos que requieren de licencias completamente exclusivas no este programa se centra en realizarlo todo en uno así es que mira vamos allá vamos allá porque yo ya tengo instalado lo que es el programa de sweet do pdf y quiero acá ya tengo varios archivos pdf que ya había previsualizado antes voy a darle clic acá a este que es un manual para talleres de servicio de motos aquí tiene los diversos apartados porque acá prácticamente ya están todos los capítulos de lo que es este pdf pero quiero que observemos que ya con esta nueva actualización se han actualizado se ha reducido un poco más los iconos encontramos en la parte superior y si nos dirigimos aquí en edit podemos acá realizar la edición de cualquier texto hay por ejemplo lo queremos cambiar lo queremos resaltar acá queremos modificar algo queremos eliminarlo por completo acá queremos colocarlo en negritas en por ejemplo acá un poco itálica podemos acá reducir prácticamente cualquier cosa añadir perfectamente acá insertar lo que es una imagen reemplazarla por completo pero lo que nos atañe acá sin duda es que tiene ya las diversas opciones de manera rápida acá para proteger comprimir convertir anotar resaltar algo con cualquier texto lo podemos hacer así es que se resalta perfectamente cualquier apartado que queramos acá quiero que observamos que lo podemos resaltar perfectamente y ahora quiero que veamos que es muy fácil y sencillo realizar la conversión a un archivo de pdf a word tan solo si le damos clic acá y lo queremos convertir a word simple sencillo ya tenemos aquí lo que es el archivo del archivo pdf que estamos manipulando y ahora contamos con estas opciones que son de clic derecho todas estas opciones con lo cual como he dicho podemos convertirlo ahí todas inclusivamente todas las páginas así es que vamos a esperar un poco para que realice la conversión del formato de pdf a word mientras termina de realizar la conversión observamos que tenemos acá como he mencionado todos los apartados perfectos para manipular lo que es un archivo pdf en todo este apartado encontramos la edición recortar acá ajustar acá simplemente toda la parte de por ejemplo añadir un background añadirle por ejemplo cualquier imagen acá lo podemos seleccionar en la parte de conversión como he dicho podemos transformarlo convertirlo de pdf a word pdf excel pdf a powerpoint pdf a un archivo de texto pdf inclusive a un archivo html y podemos ver la orientación de cada una de las páginas para ello podemos desplazarnos en cualquiera de forma que también podemos proteger perfectamente lo que es el documento inclusive también podemos compartirlo a dropbox o a google drive así que vamos a esperar un poco ahora sí a que termine ya lo que es la conversión al archivo de word ya ha terminado de realizar la conversión y me abre directamente lo que es acá google de esta manera estamos viendo que tenemos completamente todo ya convertido al formato de word de una forma completamente rápida sencilla así es que vayamos a cerrar acá aunque como he dicho podemos desplazarnos en este apartado y realizar conversiones de un pdf a word migrar de un pdf a una imagen o realizar uniones si queremos acá de un pdf por ejemplo a una imagen podemos darle clic ahí y podemos reducirle el número simplemente el número de páginas para realizar lo que es una conversión el cual podemos darle clic acá podemos ver que no las transforma en lo que es una imagen jpg acá también tenemos esta opción para poder realizar las uniones de archivos pdf así es que podríamos estar uniendo prácticamente este mismo archivo con otro seguir añadiendo la lista para que esta manera se complete una unión de pdf y separar de igual manera lo que son archivos ahí tendríamos separarlo por completo de esta manera ahí cuando ya se complete el proceso bueno ya lo estará alojando en este apartado y de igual manera comprimir un archivo que también se puede realizar ahí realizar una compresión de este modo se reduce perfectamente el tamaño para que no tenga ningún problema al momento de compartirlo por ejemplo en whatsapp o en otros medios así es que sin duda el elemento que está resaltado aquí es que podemos convertirlo a cualquier formato poder añadir cualquier aquí por ejemplo vamos a añadir otro que tengamos acá añadiendo por ejemplo este apartado donde voy a estar añadiendo no solamente ese sino también acá este certificado médico añadirlo para que se conviertan al formato de word se le puedo dar aquí en continuar comienza el proceso donde comienza con el primer lote luego el segundo y de igual manera podría seguir con cualquiera de ellos vamos a esperar a que finalice este proceso terminado ya el proceso vemos aquí abrimos lo que es la carpeta el documento y ya lo tenemos en el formato de word si yo por ejemplo le doy aquí en abrir lo que es el archivo de igual manera ya puedo abrir lo que es el archivo con este formato esta parte está la censurada pero estamos viendo que ya está con el formato de word y de igual manera puedo hacer excel a powerpoint y realizar ediciones y manipulaciones de archivos sin ninguna clase de dificultad así es que nada y lo podemos estar manipulando perfectamente yo hasta que me voy a estar despidiendo como he mencionado un editor pdf sin duda sensacional vale muchísimo la pena porque como he dicho es completamente free una versión free una versión pro pero con la free es más que suficiente para tener todas las opciones ahí y manipular tus archivos pdf sin dificultad alguna así es que hasta aquí me voy a estar despidiendo nos estaremos viendo hasta un próximo vídeo más de los otros fuera bye bye un próximo vídeo